Venir a la playa no es solo sinónimo de diversión, también significa que podremos ejercitar nuestro cuerpo. Hoy ejercicios muy sencillos para mantenerlo tonificado. Bienvenidos a Tu Mañana Fit. Vamos a colocar nuestro cuerpo en posición lateral, vamos a buscar que nuestro brazo siempre tenga un ángulo de 90 grados con nuestro hombro y vamos a proceder a hacer esto. Vamos a apuntar hacia el cielo, aprovechando que tenemos este clima súper despejado y voy a tomar aire, recojo y exhalo arriba. ¿Qué es lo que voy a trabajar? Voy a trabajar estos músculos de aquí. El oblicuo externo, voy a apretar mi cintura, me va a servir mucho para que mi cintura se mantenga apretada. Y suelto el aire. Cojo acá, tomo el aire acá arriba. Lo suelto acá, cuando se contrae la pared abdominal, yo suelto el aire. Entonces, tomo aire de nuevo y suelto. Voy a trabajar tres series por cada lado de cinco repeticiones. Entonces, ¿cómo cuento? Este es uno. Este es dos. Para nuestro siguiente ejercicio, vamos a utilizar un balón. Nada más, cualquiera que usted quiera. Vamos a trabajar nuestras piernas y nuestro abdomen. Tomo el balón, pongo en el suelo, tiro y subo. Tiro y subo. Tiro y subo. Tomo aire. Voy trabajando nuestro abdomen y nuestras piernas. Vamos a trabajar tres sets de diez repeticiones. Voy a contar solo cuando estoy arriba. Voy a trabajar todo mi cuerpo de manera integral con la ayuda de un balón aquí en la playa. Ahora ya tiene ejercicios que le pueden ayudar a mantener sonificado el cuerpo. No hay excusas para mantenerse saludable. Siempre, salud antes que aspecto. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!